Música Oh Nuevo México, la cumbia morena se baila mejor Oh Nuevo México, la cumbia morena se goza cañón Hermanos Prieto, de los sonideros son lo mejor Baila con ellos, el riesgo está bueno y tiene sabor Música El ritmo que se ponga internacional guitarra Música Como dice Música Con Nuevo México, la cumbia morena se goza mejor Oh Nuevo México, la cumbia morena se goza cañón Hermanos Prieto, de los sonideros son lo mejor Baila con ellos, el riesgo está bueno y tiene sabor Música Estás reyendo Santiago Música 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 Música